Quedamos poquitos, pero yo les digo, tranquilos, somos espíritus, yo sé que estamos poquitos, pero que se note que estamos de mucho ambiente, mucho calor humano y mucho calor ciclístico. A ver mi gente de Llanumal, de Antioquia y de La Caravana, corredores, brazos de arriba y palmas para el patio de la etapa número 4 de la Vuelta Colombia, Ministerio del Deporte 2022. Bueno, muchísimas gracias, señor alcalde, gracias a la señora Olga de la vicepresidencia de la Liga de Psiquismo de Antioquia.